Música Uzumaki Naruto de Acerra Sengan Sasuke el Chirori y también el Sharingan Uchiha Itachi de sus ojos no mirei De Hidara Senpai, Kakashi el Sensei Obito Uchiha con las piedras se aplastó Y allí se quedó porque llegó tarde Minato Rinkuro a Kakashi, Kakashi triunfó Con el Sharingan de Obito mis técnicas copió Gire allá el sapo y Tsunade la babosa Orochimaru sabe que nada es color de rosa Por eso quiere ser el maestro de Sasuke Pa' conseguir el Sharingan y aplastar con hojas Ika en las hojas, Chikamaru, Kagemane Mueren Idan y Kakuzu de ataques infernales Asuma ya no fuma, ya no puede articular Nadie sabe quién puede ser, toby en realidad Todo es legendario como Uchiha Madara Soy el marionetista que te ataca cara a cara Llámame Sasori el maestro de Deidara El destroza a Kankuro y Deidara mato a Gara La vieja Chiyoba con su joroba curaba Y que sean marionetas así nadie se quejaba Cállate cabrón, me la comes como Zetsu Te lanzo un Katon, Goryukano Jutsu Te entrará el Kage como al tercer Kokage Cuando veo Orochimaru con soldados y puñales La serpiente manda, Ika puto en la meculo Inata y Neji ven el mundo de Naruto Y con Ani Pain la pareja de Akatsuki Te intimidarán como Chizune y Mizuki Es Konohamaru el orgullo de Konoha Soy Jesús de Cuartiza con espada doble hoja Yugo y Karin con Sasuke forma heavy Diamato le persigue con Sei y Rock Lee Se llama Temari, ella puede que te mate Anda fuera de aquí, con tu cara de Kisame Chino Aburame, que persona tan infame Kiba Inuzuka y Akamaru malas pulgas Mítico Zabuza, Kakutela hasta el free Vi después te interroga el Detestive y Vicky Anko, Mitarachi, Tenten, Laku no Ichi Tú eres el gordito como Chouki, Akimichi Duro ser Kokage, grandes soñadores Dan y Nahuaki ya descansan con honores Gei Kurenai, guerreros de elite Inoue y Sakura tienen puesto el satélite Cotilla, por mí que me la mames No voy de Sasuke con Iruka como ramen